hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar en este momento de lo que digo estados unidos referente a si llegaran a venezuela los buques equipados que vienen desde irán si estados unidos ha dicho lo siguiente nos reservamos el derecho de tomar medidas si venezuela recibe armas de irán el desplazamiento de dos buques de la armada iraní por el atlántico mantiene bajo vigilancia al pentágono por la presunción de funcionarios de inteligencia de que el destino final sería venezuela tanto la dirección como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido pero funcionarios de inteligencia consultados por político y por cnn han alertado sobre la posibilidad de que irán planea despachar más herramientas de largo alcance al hemisferio occidental el departamento de defensa de los eeuu consideraría la entrega de estas herramientas entre comillas como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio indicó el portavoz del pentágono a cnn en tal caso nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales herramientas entre comillas dijo john kirby en entrevista con la voz de américa el asesor de asuntos hemisféricos de la casa blanca juan gonzález expresó que lo que estaría haciendo venezuela es desestabilizando aún más la región pero se reservó los comentarios sobre asuntos de inteligencia comprar herramientas de este tipo en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos destacó gonzález durante el primer trimestre del 2021 el gobierno de nicolás maduro recibió al menos tres buques de bandera iraní con cargamento de gasolina la administración de biden no tomó ninguna medida de aplicación de sanciones aparentemente el senador republicano marco rubio que apoya la línea de mano dura contra los gobiernos de irán y de venezuela expresó que los actuales buques en tránsito tienen la pinta de contener además de gasolina portar herramientas rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de irán contra la administración de joe biden gonzález resaltó que la seguridad regional es de interés de los eeuu pero advirtió que debe ser la decisión de estos países socios de decidir que está en sus intereses yo no veo a irán como una influencia positiva en ninguna forma bajo la administración del expresidente trump se impusieron sanciones a marineros iraníes para hacer negocios con el gobierno de nicolás maduro el presidente venezolano ha defendido el derecho de su país a comprar en el mundo lo que quiera comprar y ha repudiado las sanciones de washington gonzález apunta que en lo que debemos enfocarnos es en crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro y pensar menos sobre buques iraníes la casa blanca apoya un proceso de negociación con el gobierno de maduro y la actual oposición venezolana entre comillas de acuerdo a las declaraciones recientes de gonzález dicho diálogo debe ser algo serio concreto irreversible y limitado por el tiempo el asesor del presidente biden recalcó a la voz de américa sobre la necesidad de un tiempo limitado pero descartó comentar cuánto sería ese tiempo lo que podemos hacer como una comunidad internacional es identificar qué pasos concretos se deben tomar para que la comunidad internacional responda levantando la presión y haciendo algo para recompensar o premiar esas decisiones concretas dijo el funcionario el gobierno de nicolás maduro propuso que los diálogos sean un acto público y fustigó la presión estadounidense como decimos en colombia los dos lados van a tener que tragar sapos por el bien del país remato gonzález bien qué opinan ustedes al respecto yo creo que eeuu bueno los demócratas no son de los que acostumbran a bloquear es decir amenazar y no cumplir será o no será ustedes qué dicen será que si le echan el parado a irán déjame tu opinión acá de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas sería bueno que le echaran un parado de una vez por todas tanto irán como a venezuela y no al país sino a la rata esta tanto a guaidó como a nicolás maduro bueno ahí les dejo la información un abrazo rompecostillas no olvides comentar si no te has suscrito al canal suscríbete te invito a seguir mis dos páginas web y por favor regálame un like mil bendiciones para todas y todos y y y y y